Comunicarnos con el Dr. Álvaro Ruiz Moreno para que nos cuente los secretos de los tulipanes. De los tulipanes, qué lindo. Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Álvaro, buen comienzo de martes. Me encantado de estar con ustedes nuevamente. Y sí, efectivamente, los tulipanes también nos obligan a pensar en los viajes, porque los tulipanes eran hasta hace no muchos años la fuente principal de incorporación de recursos de Holanda por los cultivos. Pero desde hace unos años, en la provincia de Chubut, en la República Argentina, hay un pueblo llamado Trevinco, que es muy ahora visitado por los turistas, era un pueblito desconocido, una colonia galesa, pero ahora es conocido por el cultivo de los tulipanes. Y como ahora en estos días, precisamente, estamos disfrutando de los tulipanes en todo el país, tenemos que saber que esta planta, de la cual le traemos noticias hoy, es de muy fácil cultivo y la podemos cuidar y tener en nuestras casas. Antes, lo hacíamos con bulbos importados, que había que tener cierta técnica y cierto cuidado, porque al cambio de hemisferio significaba toda una contrariedad para el cultivo, porque había que hacer una adaptación de contra hemisferio. Ahora, al cultivar algunas especies en la Argentina, más de 20, ya se cultivan acá, es muy fácil conseguirlos para cualquiera y es muy fácil cuidarlos también. Así que hoy los invitamos a ver un pequeño video, donde les mostramos cómo hacer en casa el cultivo de los tulipanes. En el hemisferio sur, los tulipanes van a florecer siempre a fines del invierno, principios de la primavera. Para ello, es necesario que durante el otoño, hayamos realizado las tareas adecuadas. Para plantar el bulbo de tulipanes en el otoño, es necesario siempre haberlo conservado en lugar seco, para que esté libre de hongos, que es el principal enemigo del bulbo, y va a ser colocado en tierra, preferentemente en mantillo puro, a un centímetro debajo de la tierra, con el vértice hacia arriba. No debemos regarlo hasta que largue el primer rote. Con los primeros fríos va a brotar la planta, y a partir de ahí comienza el riego normal de cualquier planta. Cuando la planta se desarrolla y llega a la plenitud de su floración, el pimposo florece ampliamente, vamos a estar ya sobre fines del invierno, principios de la primavera, el clima todavía se conserva frío, y es posible que la planta evolucione completamente. Cuando los pétalos se caen, la planta comienza un proceso de amarillarse hasta la base de su tronco. Cuando este proceso ha concluido, es señal de que el bulbo se ha dividido. Entonces será momento de extraerlo, limpiarlo con un pincel, y envolverlo preferentemente en diario seco, y conservar hasta el año siguiente, en el otoño, en un lugar oscuro, y asegurarse siempre de que esté seco, porque los hongos son el principal enemigo de los bulgos. De esa manera podremos disfrutar de esta hermosa planta, en este clima mediterráneo, que no es tan frío como en su lugar de origen.